La siguiente noticia es que el Gobierno oculta en el secreto oficial las órdenes dadas a la Guardia Civil el día del asesinato de Barbate. ¿Qué opina usted de esto, señor Perdiguero? Mire, José Ángel, se atribuye, acude o se respalda con una ley de 1968 de secretos oficiales. Es decir, ahora que todo el mundo hemos visto los audios de la Cámara de Seguridad del compañero que falleció, ahora que todo el mundo hemos oído los audios de uno de los dos compañeros que falleció en la Zodiac, que aún a fecha de hoy no asumió responsabilidades ni el coronel que dio la orden a Algeciras de que viniesen en la lancha, ni el capitán del puerto y el marítimo que dieron la orden de que entrasen en el mar, por lo menos que se los viese. Una Zodiac de cinco metros, ante cuatro lanchas que había en ese momento, de 14 metros y con cuatro botores. Y que, como dicen los compañeros que iban, por desgracia, en la lancha, en la Zodiac, nos van a matar, disparar, disparar, que vienen a por nosotros que nos van a matar. ¿Esto quiere el señor Marlaska, que sea secreto oficial, cuando todo el mundo lo sabe? ¿Esto que alega y que respalda, en el cual nadie ha asumido ninguna responsabilidad a fecha de hoy? Y que le recuerdo, José Ángel, el señor director general de la Guardia Civil, a los dos días dijo que era un operativo correcto y que se han utilizado los medios correctamente, que este señor debería estar ya fuera de la Guardia Civil, siendo un cargo político. A partir de ese día, por esas declaraciones aberrantes, Pues mire, José Ángel, si tenemos que acudir a leyes, acuden a Sacara Franco, que se murió hace 40 años, y una ley es de mucho más atrás, del año 68, no son capaces de cambiarlas, modificarlas, y sin embargo acuden para respaldar o para resguardarse en secretos oficiales y no dar explicaciones al respecto de lo que pasó en esa noche, en la cual recuerdo, y por desgracia digo, dos compañeros de la Guardia Civil murieron asesinados por narcotraficantes a bordo de narcolanchas, que recuerdo igualmente a José Ángel y a usted y a todos los espectadores, desde el 2018 está prohibido su uso, manipulación, venta, traslado, compra o cualquier objeto con esas narcolanchas. ¿Por qué campan a sus anchas? ¿Por qué no sigamos sin medio después de casi dos meses después de que haya pasado esto? ¿Por qué motivo no dan medios humanos y materiales para poder luchar con los narcotraficantes y sin embargo acuden a la ley del año 68 para poder taparlo y no hacer público a todos los ciudadanos o incluso a nosotros, a los guardias civiles, lo que pasó? Pues una vez más, José Ángel, tenemos que indignarnos, tenemos que cabrearnos, pero aquí la transparencia habría por su ausencia.